Pese a que días previos a la llegada del fenómeno natural ETA, el gobierno trasladó frazadas y alimentos al Caribe, estos no han sido distribuidos a la ciudadanía, exponen los afectados. Desde el lunes que estuvimos en la iglesia, ninguna persona ha ido a visitar ni los de Sinapred, peor el alcalde Henry Herman, que debería de estar cuidando este barrio, que nosotros somos 100% sandinistas, que aquí hay techos, mirá, desbaratados, sin sin. Cuando era huracán Félix, al día siguiente ya estaba la ayuda para acá, para cada barrio, y ahora que somos, no somos personas, que somos animales, hasta los animales tienen dueños. Y solo vienen a hacer censo, pero no traen nada. A esta hora nosotros no hemos recibido de ninguna ayuda de ningún gobierno de nadie. Supuestamente tenemos aquí un gobierno en nuestro lugar, pero ni siquiera nos ha apoyado en nada, nos está dando la espalda, no tenemos apoyo de nada desde que comenzó. Toda esta situación que comenzó, nada, no hay apoyo de nadie, la pobre gente aquí están tirados, no hay nada, aquí hay niños con hambre, niños que enfermos, aquí hay gente que tienen grandes necesidades, agua, problema de agua, problema de alimento, no tenemos ningún trabajo. Con esta situación estamos de viaje destruido. De un lado hemos mirado a la autoridad y las necesitamos urgentemente porque para comenzar en el barrio Los Ángeles nunca aparecen. Mira cuánta basura tenemos, la alcaldía no ha aparecido, aquí no han pasado dando nada, no han dado ninguna ayuda y la necesitamos. Así es que tan siquiera así no van a ganar porque sabemos que nunca van a ganar, que vengan a botar la basura. Otro de los inconvenientes que presentan los habitantes de Vilgui es la basura que dejó el huracán y el mal estado de las viviendas tras el impacto del ciclón. Entonces nosotros queremos que nos apoye rápido, ahí están los palos de mango caído, palos de coco caído, palos de marañón caído y ayer cuando yo fui, vi que ahí están abajo de todo eso, están vacas muertos, caballos muertos, chanchos muertos. Animales muertos. Animales muertos. Entonces desde hoy me imagino que comienza a oler todo eso, como se llama, ya tiene sus 24 horas. Entonces como dice la muchacha esta, tal vez el gobierno hace su parte arriba, pero aquí el gobierno cree que hace como la gente, bueno mueve un poco, pero no como debe. Para una emergencia de esta situación. En este caso Guagua quedó destruido y los animales muertos, pero no han llegado nadie. Bueno, ayer llegaron un agente del gobierno, anduve con ellos viendo, bueno, una parte de ellos sabe cómo quedó Guagua. Y no hay una respuesta aquí. No hay respuesta, nosotros hicimos una, como se llama, que necesitamos motosieras, hachas, machetes, limas, botas de hule, plástico, martillo. En Guagua más o menos, ¿cuántos habitantes hay o cuántas familias hay? Ahí hay 460 casas, entonces en como se llama, casi como 5 mil personas. Marcos Medina, Noticias 12.